Ok. Bueno, listo, muchachos. Imagínense que todos aquellos que están como con la intención de crecer el negocio, me imagino que somos los que estamos aquí, ¿no? Que sabemos que hay un tema que se llama la Liga Premier, y a través de la Liga, pues uno tiene la oportunidad de darle muchos beneficios a los nuevos distribuidores. Tengo que hacer como una recapitulación de lo que haces anteriormente y lo que puede pasar ahora para las personas que están desarrollando negocio. Anteriormente, tú para ir a un evento necesitabas hacer, yo varios años necesitabas hacer 4.000 puntos de volumen, necesitabas comprar tu entrada, necesitabas prepararte para estar allá y llegar al evento, ¿cierto? Y desde que salió la Liga, lo que quieren promover es que uno como distribuidor, como patrocinador, sea un patrocinador íntegro y pueda proveerle a sus distribuidores como el ejemplo, ¿cierto? Eso es básicamente todo. Bueno, entonces, ayer tuve una persona que es una distribuidora en un segundo nivel mío, y esta persona me dice, oye, Roswell, yo quiero ir a la extravaganza, ¿cómo voy a hacer? Y la verdad, me sentí perdido en un momento. Dije, bueno, te puede salir la entrada gratis, no va a haber ningún problema, pero me dijo, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? ¿Cómo funciona? Entonces, tengo que remontarme a toda la conversación que yo tuve y cuál es el tiempo que tenemos para lograr esto, ¿cierto? Entonces, vámonos por el tema de lo que representa en sí la Liga Herbalife, ¿cierto? La Liga Premier de Herbalife es una promoción que está corriendo durante todo el año para que tú como patrocinador puedas crecer, ¿ok? Ahora, como patrocinador íntegro, en el que estás dando el ejemplo, estás yendo a tus eventos, estás yendo a tus entrenamientos, estás haciendo todo lo que tienes que hacer. Y Herbalife quiere premiarte no solamente a ti, sino también a la gente que tú metes nueva. Entonces, llega esta persona, que es una segunda línea mía, su patrocinador está totalmente inactivo, desactivado, y yo no sabía qué decirle cómo hacerlo. Entonces, digo, yo tengo que ir directamente a los patrocinadores, a los que estamos haciendo el negocio seriamente, y explicarles qué es lo que hay. Entonces, entremos con el marco de lo que viene ya pronto, que es la extravaganza. La extravaganza va a ser julio 19, 20 y 21, ¿cierto? Va a ser en Minneapolis, todos lo sabemos. Pero si tienes un distribuidor que comenzó desde enero de este mes, desde el primero de enero hasta el 30 de junio a esta persona, tú la puedes embarcar gratis en la extravaganza, ¿ok? O si fue un asociado preferente que venía como asociado preferente años anteriores y es la primera vez que se convierta a distribuidor, también califica en la extravaganza, en esta promoción, ¿ok? Entonces, repito, todo distribuidor que firmaste desde el primero de enero hasta el 30 de junio va a calificar para ir gratis a la extravaganza. O todo asociado preferente que firmaste desde antes y solamente se ha convertido una vez en asociado preferente lo puede hacer. Ahora, ¿cómo hace él para ir gratis? Hay que reunir dos condiciones, ¿listo? Vamos a hablar las condiciones de la persona que se firma, del nuevo distribuidor o el nuevo que se convierte. Lo que él tiene que hacer básicamente es solamente una orden de 250 puntos para la venta. ¿Qué significa eso? Que Herbalife, por él completar sus 250 puntos, él automáticamente va a subir y va a calificar al 35%, que esto es una promoción que abrieron hace poco para la liga. No va a tener que hacer 500 puntos, solamente con 250 puntos que haga, califica, ¿ok? ¿Cuándo es la fecha de corte para que esta persona pueda entrar a la extravaganza gratis? 30 de junio. Estamos claros hasta ahí. Entonces, vuelvo y recapitulo. Yo, Rúzbel Vargas, firmé un distribuidor hoy, ¿ok? Ese distribuidor necesita hacer 250 puntos, ¿ok? A través de una venta, eso lo va a subir al 35%. Y él va a ganarse una promoción, que son otras promociones que ya habíamos hablado hace unos meses anteriores, de los diferenciales y los kickbacks que le da. ¿Listo? Eso es la condición que tiene que hacer él. Ahora, ¿qué tiene que hacer el patrocinador? Que este es el tema en el que es más dramático, digo yo, el más sensible, para que la gente califique. Paso número uno. El patrocinador tiene que haberle dado clic a la liga. O sea, yo me uno en la liga. Entonces, les voy a mostrar cómo se puede ver esto en la pantalla, pero no sé si lo encuentre aquí. No, no lo tengo. Pero ahorita se los muestro. Entonces, esta persona, usted se mete a la cuenta mayerbalife.com y estando metido en mayerbalife.com, en la parte superior, dice la liga premier y hay un clic ahí donde dice me uno. O también, si está en inglés, dice I'm in. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, una vez encuentres eso, y me voy a loguear en mi cuenta. Cuando te loguees ahí, la segunda condición que tiene que hacer el patrocinador es haber atendido a todas las llamadas que hizo Eric Worre. Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes aquí. Y por favor, contéstenmela con mucha sinceridad, porque podemos hacer la corrección para que ustedes no pierdan la oportunidad de llevar a sus distribuidores. ¿Todos ustedes entraron a las tres llamadas de la liga? A ver, quiero ver las manitos. Jennifer entró. ¿Aldemar pudo entrar? Andreina, te escucho. A mí me faltó la última. Ok. ¿Y Aldemar pudo entrar? ¿A las tres llamadas? Perfecto. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para corregirlo. ¿Listo? Te vas a meter en la liga premier. Esperame un segundito. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Escucha. Espera un segundito porque no. Urgente. Recluta a dos personas. No. Más tarde. Lo que les quiero mostrar es esto aquí. Todo lo demás no es importante, así que no lo necesitan ver. ¿Listo? Solamente les quiero mostrar un ejemplo. Estamos aquí. ¿Listo? Entonces, si usted está en la página, usted le va a dar clic aquí donde dice M1. Andre, ponme atención. Le das clic aquí donde dice M1. ¿Listo? Cuando le das clic donde dice M1, si no pudieron ver todas las llamadas, ustedes se van a bajar aquí. Y las llamadas están en este enlace grabadas. Ojo, porque esto es bien sensible y Herbalife lo está haciendo así. Si tú no lo viste, le vas a dar clic en la llamada y te vas a quedar viendo la llamada. No la puedes frenar. No la puedes retroceder. No la puedes avanzar. Tienes que ver las tres llamadas de corrido. Si tú paras el video, si tú te lo saltas, ¿ok? O simplemente no lo completas en seguido, ese chulito de calificación no te lo van a dar a ti como patrocinador. En consecuencia, si tú firmaste un distribuidor y él hizo los 250 puntos, a él no lo van a dejar entrar gratis a la extravaganza. Paso número uno, ¿ok? Paso número dos. Obviamente aquí, cuando le dieron, tenían que decirle clic y me uno, ¿ok? Entonces, los pasos son, primero darle clic en la liga aquí arriba y decirle me uno. Paso número dos es ir a todos estos videos. Video uno. Video dos. Video tres. Video cuatro. Video cinco. Y verlos todos. Esa va a ser una tarea para que la hagan ahorita el Día del Padre y se sienten a ver todos estos videos y se eduquen. ¿Ok? Y paso número tres. Necesitas comprar tu entrada a la extravaganza. ¿Ok? Si ya hicieron estas tres cosas, Entonces, Herbalife lo que va a hacer es, va a mandar una notificación a cada una de las personas y los calificantes con las instrucciones para que ellos puedan tener su membresía, su entrada a la extravaganza a precio de escuelas. ¿Ok? Me dijeron esto, Herbalife. Lo estamos haciendo algo supremamente sensible y no te podemos decir ni quiénes han calificado ni cómo han calificado. Inclusive yo diciendo, yo soy equipo del presidente, no te lo podemos decir. ¿Ok? Solamente tienes que recibir, o la persona que calificó va a recibir un correo electrónico y tiene que seguir las instrucciones. ¿Ok? Ahora, esto es una siguiente pregunta que yo le hice a la gente. La siguiente pregunta fue esta. Yo personalmente estoy empezando a crear un chorizo de nuevos distribuidores. Entonces, si yo firmé a Lucas en esta semana y Lucas está muy emocionado, Lucas está totalmente emocionado porque vio y lo quiere hacer y firma a otra persona. Lucas ya hace parte de la liga. Lucas ya hizo los 250 puntos. Lucas ya recibió el correo electrónico porque yo hice los tres pasos. Pero ahora, para que Lucas, si quiere meter a Gianna y quiere que a ella le salga la entrada gratis, Lucas tiene que repetir estos pasos nuevamente. Tiene que ir nuevamente a la pantalla. ¿Ok? Tiene que ir aquí y les voy a repetir lo que hacen. Se meten aquí a My Herbalife. Le dan clic aquí donde dice Me Uno. Si usted firma hoy un distribuidor y él hace 250 puntos, dígale, dele clic aquí en Me Uno. ¿Listo? Cuando él dice clic en Me Uno, paso número uno. Paso número dos. Este nuevo distribuidor, si quiere que su nuevo distribuidor le salga gratis las entradas, tiene que ir, ver video número uno, de inicio a final sin pararlo. Video número dos, de inicio a final, de inicio a final sin pararlo. Video tres. Ahora, le recomendaría que vea el cuatro y que vea el cinco porque le van a ayudar a crear una imagen totalmente diferente. ¿Qué va a pasar ahora? La promoción dice que cuando tú eres un buen distribuidor y has hecho comprar la entrada, tus tres cursos, ¿ok? Y firmarte a la liga, Herbalife le va a mandar un correo electrónico a esa persona para que compre una entrada, ¿ok? Es solamente una entrada. Pero yo, ¿qué hago si Lucas se emocionó, tiene su entrada gratis, ¿ok? Y tiene un nuevo distribuidor que quiere que entre también gratis. Para que Lucas, que es un nuevo distribuidor que acaba de entrar hoy, pueda tener la entrada gratis de una línea descendente de él, él tiene que comprar una segunda entrada. Para él, o para su novia, o para su esposa, o para la persona que sea. Pero solamente reciben una entrada gratis. Entonces, si ustedes tienen un distribuidor que se firmó hoy, entra a la liga premier, hace las tres videollamadas de Eric Worre, de comienzo a fin, compra la entrada, hace 250 puntos, califica. Si él firma un nuevo distribuidor, él tiene que comprar una siguiente entrada. Ahora, pasa este otro panorama, que es un poco diferente. Usted firma una persona hoy nueva, esta persona está muy emocionada porque se firma en Herbalife, y dice, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a la extravaganza. Compra la entrada. Él no ha hecho nada. Compra la entrada. Compró la entrada. Ahora, creo, y eso lo tienen que corregir, pero les, sin temor a equivocarme, hay una entrada de precio preferencial para la gente que es nueva en Herbalife. Creo que tiene un precio de descuento, llamando. ¿Cierto? Porque así fue como yo hice con la distribuidora. Llamó. Mira, yo soy nueva. Yo quiero comprar mi entrada. Para, perdón que te interrumpa, Robert, para nuevos distribuidores y creo que nuevos supervisores también. ¿Tú sabes cuál es el precio, Andemar? 90. 90 dólares. Bueno, para que lo tengan presente, hoy en día vale 190 y para nuevos distribuidores 90. Entonces, yo les recomendaría esto. Esto es lo que yo les recomiendo. Usted tiene un distribuidor nuevo, móntelo en la extravaganza. Móntelo. Usted tiene que ir a la extravaganza. Vamos a ir. Se mete en mi cuarto o lo que sea. Compre la entrada. ¿Ok? Una vez él compra la entrada, ya está montado en el viaje. Ahora, usted le va a decir, ¿tú quieres que tu entrada te salga gratis? Ok, vamos a conseguirnos dos clientes para que hagas 250 puntos. Ok. ¿Listo? Él se consigue la entrada, se consigue los clientes, él ya completó su parte. Y como tú ya hiciste el curso, ya hiciste, perdón, ya hiciste el firmarte a la liga, ya tendiste los tres videos de eso y ya compraste el boleto, a él le van a hacer un reembolso de los 90 dólares. O por el contrario, le van a dar la opción en el correo electrónico, ¿tú quieres llevar a alguien más? ¿Ok? Entonces, la entrada de esa segunda persona sería gratis. ¿Me explico? Sí. Ok. Yo firmo a una persona hoy y hoy mismo ella vende 250 puntos. No tiene que comprar la entrada porque ya ahí, obviamente, con todo lo demás que yo haya hecho, ella ya estaría calificada. Yo llamaría. Sí. Ahora, dependiendo, analícenlo como sea. Si es una pareja, yo le diría, por ejemplo, yo tengo una pareja que la tengo en proceso de calificación, ¿cierto? ¿A quién le voy a decir yo? Pero, Rupert, yo creo que sí. Yo voy a decir que compre la entrada. Perdóname. Te escucho. Perdón, disculpe. Yo creo que sí tienen que comprar la entrada y después le dan el crédito. Creo que ya en la extravaganza o después. Sí, pero sí creo que tienen que comprar la entrada para entrar a la extravaganza. Ok. De todas maneras, es mejor llamar para salir de esa duda. Ok. Yo tenía entendido que era así. Exacto. Entonces, lo que no podemos hacer es que, por negligencia de nosotros, la gente no vaya a recibir su entrada gratis. Porque eso es lo que quiere Herbalife. Herbalife quiere esto... Patrocinadores comprometidos. Patrocinadores que estén pendientes de su organización y de su equipo. Eso es lo que quiere Herbalife. Por eso hizo el tema de lo de la liga. Pero nosotros no podemos permitir eso. Ahora, lo otro que tenemos que hacer es... Y esto va para ti, André, que me estabas preguntando. Si tú firmaste una persona hoy, tú no quieres que él se vaya solo. Tú quieres que él firme a alguien debajo de él inmediatamente. Ok. Ok. Entonces, para que él pueda llevar a un distribuidor nuevo y le salga gratis la entrada, él va a tener que abrir su cuenta, darle clic en Me Uno a la Liga, ver los videos de comienzo a final sin pararlos. Ok. Ok. Y comprar una entrada. Les recomiendo, si son nuevos, nuevamente, que llamen. ¿Listo? Preguntas, muchachos. No, todo claro, Rufel. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y, bueno, estamos listos ya para la otra semana nuestro STS. Así que hemos hecho algunos ajusticos. Así que vamos a estar muy pendientes. El evento es de nosotros, es de la gente que está alrededor nuestro, es de nuestros nuevos distribuidores. Yo pienso que es una muy buena oportunidad para poder llenar la extravaganza de gente nuestra. Les comparto así para terminar. Faltando un mes, un mes para ir a la extravaganza, cuando nosotros éramos equipos del mundo, hicimos una reunión en el club. Y los testimonios que hicimos fue hablar solamente de la extravaganza. De ahí, logramos llevar a esa reunión en el club como a siete clientes. De los siete clientes, cinco fueron a la extravaganza. Y de los cinco que fueron, ahí fue donde se construyó el negocio y ahí fue donde saltó nuestro cheque de seis mil dólares a más de setenta mil dólares en el siguiente año. Entonces, no procrastinemos, no lo tomemos como si no es importante. Es muy importante el evento que viene el sábado entrante y solamente es para nosotros los que queremos pasar al siguiente nivel. Así que me encantó verlos, me encantó verlos a todos. Y si no tienen, ¿tienen preguntas para mí, no? No, gracias Rubén. Bueno, un abrazo, cuídense. Gracias. Gracias. Chao.